Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez, pa' ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. No manda esa pieza, tacatá. ¡Suscríbete! ¡Para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, a tacat bro, a tacat yo es mío también! ¡Suscríbete! ¡Assistará! ¡Suscríbete! ¡Me cómo quiere las mamas está? me está acá bien sopocado escribiendo cositas desesperado invento una cosa nueva ¡Suscríbete! 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 Now, here comes Smelser will find Hasinovich. Hasinovich... We jump in. Tonight we go mash up the dance hall And we go jump around like we playin' basketball Yes, we jumpin' like Michael Jordan Higher than that Run the truck Jump and dump, jump and dump Raise your hand if you're ready to party Raise your hand if you're ready to party And we go jump up and dump Jump and dump You ready? Let me go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!